Yo tengo un sentimiento especial y muy profundo porque, bueno, soy ex alumno acá del colegio y tocarme esta etapa en la que realmente podemos trabajar con tanta gente, brindar este servicio a la sociedad, el compromiso que tienen cada uno de los docentes realmente me pone muy contento y es como decía, este día es un día para nosotros de disfrute, un día de mirar para atrás y ver qué es lo que hemos hecho a lo largo mínimamente de un año y sentirnos contentos porque seguro avanzamos y nos damos cuenta también del mismo resultado de nuestros chicos, prácticamente en todo, del aspecto humano, del aspecto conocitivo, realmente sí nos sentimos muy contentos. ¿Hace cuánto tiempo es el tercer año? Este es el tercer año. ¿Y en el marco de este tercer año, qué habilidades tienen planificadas y cuáles realizaron el acto es a la mañana, hoy los chicos del primer año tendrán su bautismo, un recibimiento que le hacen los mismos alumnos de los últimos años y hay varios eventos, ahora sí nos acercamos y tenemos un pequeño app en el cual, bueno, es un día para festejar y es difícil sacar un número, pero aproximadamente debemos tener un promedio de 70 agresados por año y bueno, a lo largo de 46 promociones que vamos teniendo hasta el día de hoy. No puedo sacar el número porque no lo tengo hecho, pero son muchos, son muchos y muchos nos recuerdan con mucho cariño y vienen justamente este tipo de festejar.